Hola, soy John Marqués, soy responsable de certificaciones tanto voluntarias como obligatorias de varias familias de productos de construcción y además responsable de proyectos en Tecnalia Certificación, que es una empresa participada 100% por Tecnalia Research and Innovation. En este sentido, en la parte de proyectos, llevamos colaborando activamente, tanto con IOVE como las administraciones vascas, en la búsqueda de nuevas alternativas de valorización como material de construcción de varios residuos que son críticos en el País Vasco. Además, desde Tecnalia Certificación apostamos claramente por las líneas de certificación de productos sostenibles, principalmente la verificación de declaraciones ambientales de producto, pero también otro tipo de certificaciones como la huella de carbono o el porcentaje de material reciclado. Gracias por ver el video.